Bueno, me habréis visto con esta misma camisa en todos los vídeos Que sí, que he grabado algunos varios días, pero esta es la camisa que uso todo el invierno ¿Por qué? Porque me gusta Somos muy de rutinas y somos de cogerle cariño a ciertas cosas Y puede ser un niño, un osito de peluche o un juguete Padres, sé que tengáis niños Asperger o Otea1 Otea, vamos, no sé, ahora la... Y los adultos también, cogemos apego a las cosas Yo tuve una camisa que me regalaron unas amigas en un cumpleaños Y la usé día tras día tras día hasta que se rompió de tanto lavarla Bueno, esta la uso solo para salir Tengo una para estar ahí en casa y otra para cuando salgo a la calle Normalmente me gusta el color azul y los cuadritos O sea, que si me ven en varios vídeos que he visto igual Es porque cojo apego a cariño a una cosa En este caso a una camisa Y me vais a ver muchos días con la misma Siempre que salgo de casa hasta que se rompa Llevo todo el invierno y tengo un Nikis camisetas que tienen 10, 15, 20 años Sí, me han dado 20 años alguna camiseta de verano Y sigo poniéndolas No somos mucho de cambiar Pero bueno, esto lo ampliaré mañana O sea, la próxima semana, en el próximo vídeo Cuando hable de las rutinas Asperger Otea, muy buenos días